3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Y tenemos una sorpresa. Hoy tenemos un invitado especial. Mega especial. Pichón, Raúl Álvarez Pino. ¿Cómo están? Ahí yo, ¿dónde está la clase? Estamos felices de que estés. Es como un reencuentro. Es como el reencuentro de Pandora. Como reunión de secundaria. Exacto. Siempre es un reencuentro y me encanta. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Emocionado. Invitamos a Raúl porque hoy vamos a hablar de algo que si no invitábamos a Raúl no iba a tener el mismo saborcito. Y estamos hablando de la despedida de Pierpaolo Piccoli en Valentino. Y yo creo que, no nada más eso, también vamos a hablar de, se va Pierpaolo y va a llegar Alessandro Michele. Entonces era importante tener este mezcla en la mesa. Y necesitamos que, o sea, les decimos esto para que se esperen hasta el final, ¿eh? Porque primero vamos a hablar de Pierpaolo y cuánto lo queremos, pero luego vamos a hablar de las especulaciones sobre Alessandro. Porque, ¿qué tan de luto estás? Vino de rosa. Ahí se dio mucha tristeza porque aparte era un viernes de bajón. Entonces. ¿Nos avisaron un viernes? Sí. Ah, y Dries nos avisaron el miércoles, ¿no? Ajá. Ay, no, a mí me dio muy dolor, mucho dolor, Dries Vanoten. Fue una semana triste para la industria. Fue una semana triste para la industria. Y que nos hizo cuestionarnos cosas. Sí. Bueno, tanto, tan triste fue que Vanessa Friedman dijo que si se estaba, hizo la pregunta, ¿se estará acabando la humanidad en la moda? Porque se fue Sarah Burton, se fue Pierpaolo y se fue Dries Vanoten, que son tres diseñadores que han sido muy outspoken y muy abiertos en que su trabajo no es lo mismo sin su equipo, que han hecho como muchos, pues sí, muchos sesgos a mi equipo es lo más importante y lo que ellos hacen y tal. Y eso no es muy común en los diseñadores. Totalmente. Entonces, eso está bueno porque, bueno, está cañón porque la pregunta es dura, pero a la vez, pues sí, es a ver, ¿quién más queda así? Pocos, pocos. Se nos están yendo los grandes diseñadores. De nuestra era, porque además son como los, los grandes diseñadores de los 20 y pues ya se murieron y sus casas siguieron con alguien ahí, pero como que siento que ellos sí son personas que han representado a la moda actual muy fuerte. Y creo, creo que, o sea, algo que como que duele de alguna manera es que son diseñadores que no están todo el tiempo guiados por el mainstream, o sea, como, como María Gracia en Dior, o sea, así, o Demna en Valenciaga, o sea, que, que de pronto hacen estos gimmicks para llamar la atención en redes sociales y etcétera, o sea, como que siento que había un poco más de seriedad por la moda en, en, especialmente en Pierpaolo. Sí, no es una generación que creció con lo digital y que se dedica a hacer desfiles para que sean virales. Bueno, especialmente Pierpaolo y también Sara Burton es como muy, bueno, los tres creo que comparten eso, que hacen su propio estilo, su propia cosa y les vale, si están de moda las microfaldas, no vas a ver una micro, no ibas a ver una microfalda en Dries, y menos en Valentino. Te hubieras muerto. No, yo, ¿qué está pasando con Dries? Está la microfalda, pero abajo hay un pantalón. Exacto. Exacto. Baggy. Exacto. Muy baggy. A ver, Jor, quiero que nos des la introducción a cómo vamos a hablar de Pierpaolo. Pues vamos a hablar, antes que nada, de dónde viene Pierpaolo. Y, pues, Pierpaolo es italiano. Sí, empezó su carrera ya trabajando en moda en Fendi en los 90 y entró a Valentino desde 1999, o sea, ya llevaba 25 años en la marca. Es que ya estamos grandes. Sí, él era director de accesorios y en 2008 Pierpaolo es nombrado codirector creativo junto a María Grazia Curie, que como que luego siento que mucha gente no sabe ese fun fact de Pierpaolo que diseñaba junto a María Grazia. De hecho, cuando se rompió esa dupla en Valentino, estaba la especulación, ¿quién es el bueno? María Grazia o Pierpaolo, ¿no? Porque, bueno, mi percepción es que la primera colección de Pierpaolo sin María Grazia sí se sintió como un bache y María Grazia lo dio todo en Dior. O sea, fue y dijo, vamos a, yo voy a demostrar que yo soy la buena, aunque yo no, yo creo que cada quien más bien tiene su estilo. No quiero, no quisiera decir que uno es mejor que el otro. No, y es, o sea, yo no sé cómo lo hacían para tomar las decisiones creativas porque yo veo el Valentino de cuando eran dupla y se ve muchísimo la influencia de María Grazia. Sí. Eran estos vestidos súper boho chic, como muy étnicos. Entonces, de pronto. Ah, y muy bordados. Eran muy bordados, tenían muchos pájaros por todos lados. Era demasiado. Como que sí se veía, no se veía la simpleza de Pierpaolo. Se veía sobre decorado, muy barroco. Creo que yo donde veo la dupla es la decoración, o sea, como el diseño del print y así, era muy María Grazia, y las, y las siluetas de pronto sí eran muy Pierpaolo. O sea, había volumen y cosas así, como que hacían una, una buena mezcla, pero sí pareciera que la más fuerte dentro de la dupla, o sea, la que tenía la voz cantante era María Grazia. Siento que es, es, era un poco esquizofrénico. O sea, como que ahora, ahora que, que existe, que veo así como, como las pasarelas, el, o sea, si vemos, por ejemplo, Valentino de Spring 2010, no tiene nada que ver con Valentino Resort 2011. O sea, entonces, siento que, pues, de alguna manera ellos dos sabían que estaban en una casa importante, venían de años de trabajar a, este, haciendo accesorios, y pues han de haber llegado, o sea, y se conocen, creo que desde la escuela, entonces han de haber hecho así como de, bueno, vamos a pelear. O sea, creo que sí fluían bien, pero tienes razón, de pronto hay unas que yo veo la colección y parece que la diseñó Pierpaolo y la siguiente parece que le tocó el turno a María Gracia. O, o de pronto hay algo súper chanelesco. O sea, es así como, como que, como que no, no, no hay una, pues literal no hay una identidad. Le faltaba identidad, porque además veníamos de un, de un Valentino hecho por Valentino que tenía una identidad muy clara, ¿no? O sea, siempre había, hacia el final de la pasarela, unos looks rojos, siempre había como un estilo muy Valentino de don, señor Valentino. Y cuando ellos empiezan a hacer la dirección creativa, quieren romper un poco con la estética de Valentino sin, sin, sin destruirla. Y entonces empieza ahí un desastre. Pero, ¿saben qué? Creo también que, o sea, nos es fácil verlo ahorita en perspectiva, ya que conocemos muy bien el estilo de María Gracia y el de Pierpaolo. En su momento creo que funcionaba, que era como, ah, o sea, tienes esta parte de pronto como muy italiana, como muy de la campiña, muy, sí, muy barroca en, en detalles y ornamentos y también de pronto otros vestidos más sencillos. Yo la verdad es que tengo que decir que Valentino siempre lo tuve como esta, esta marca que funcionaba bien para alfombras. O sea, ¿sabes? Es como, como cheesy, girly, este, alta costura y volumen, ¿no? Como, y, y además, como que venía muy encariñado de, del personaje de Valentino por el, por el documental, que además que no se nos olvide. Y además por el personaje que es, claro. Sí, o sea, y que además que no se nos olvide que fue de los primeros documentales de moda que ahorita están muy de moda, ¿no? Que ahorita hay muchos, pero no había. Que todo el mundo tiene un documental de moda. Pero en ese entonces, como, como que sí venía de Valentino el grande, ¿no? O sea, el, 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 uno de los más grandes de Italia, etc, etc, y de pronto entran ellos y se pierde un poquito la, o sea, quién es el director creativo de, de Valentino. Y a mí, la verdad es que a mí me recuperaron hasta, hasta el blockbuster de los rockstops, ¿no? O sea, de, de los estoperoles. Los estoperoles y los zapatos de estoperoles, la bolsa de estoperoles que se hicieron. En 2010. Que hasta hoy. Esos fueron en 2010. Esos fueron en 2010, exacto. ¿En el 2010? Sí. Es que ya pasaron 14 años. No, es que no lo puedo. No, claro. Sí. Pero bueno, vamos a seguir, salgamos de esa era de Valentino. No, pero quiero decir algo de esa era de Valentino. Creo que, creo que también hicieron un, ellos rompieron también la estética un poco de señora. O sea, porque ya Valentino creo que se, se salió de su casa, o sea, dijo, me, me, step off, step out, para decir, no, ya, ustedes son más jóvenes, lléguenle, háganlo. Y sí le dieron una vibra un poco más juvenil, o sea, los zapatos, las bolsas, el, el momento de los stocks fue muy grande y fue joven. O sea, toda la gente que podría, que tenía cierta edad de 25, 28, usaban esos zapatos. Ya cuando llega Steve Madden sabes que fue un éxito, ¿no? Exacto, fue un éxito, y era muy impresionante que le dieron ese vibe de otra generación. También en 2010 estaba muy de moda el Boho Chic, o sea, y sí se ve mucho aquí. Totalmente. 100% de esas colecciones. Y ahora sí. Ahorita, nada más, como nota, hablando del Boho Chic, ¿qué tanto están felices con el regreso de Chloe y el Boho Chic? Yo era de infeliz. ¿O no? Es que es el estilo, no, no, no es mi favorito. ¿Ah, no? No, me gusta la reminiscencia que tiene con Serena van der Gutsen. Totalmente. Eso, eso sí me gusta. Es que esas botas que son las clásicas de Chloe, que son súper Boho Chic, eran las típicas de Serena, tienes razón. Perdón que lo saqué del tema un segundo, pero tenía que, no había platicado con ustedes de eso. Regresemos a Valentina. De eso de tratar hablemos de moda, de hablar de moda. ¿Y entonces, George? En 2016 es cuando se queda Pierpaolo como director creativo único. Y en 2017 es cuando ya por fin presenta su primera colección para Spring Summer 18. Sí. Y ahora sí, aquí empieza la nueva era. Aquí es donde yo decía que esa ruptura se marca muchísimo porque se siente una María Gracia muy sólida en Dior. Y un, y un, este, y un Pierpaolo que sí estaba muy sólido en la ropa masculina. En la ropa de hombre, Pierpaolo, en su primera colección Spring Summer, este, de menswear, hace como un breakthrough tantito y pone de moda otra vez el animal print, que diga, el camuflaje en la ropa masculina. ¿No? Como que él le, y hace todo un statement ahí. Y eso a mí es una cosa que me gusta. Pero en la ropa femenina siento que le faltó un poco de poncho. O sea. Creo, creo que algo, algo que tiene es que es mucho más approachable la ropa de hombre. O sea, como que veo los desfiles y es algo que te podrías poner. Los desfiles de mujer eran, eran completamente moda, o sea, como alta moda. De pronto, si ves, si ves las fotos no sabes cuál es Haute Couture y cuál es colección regular. Sí, lo que se sabe. ¿No? Ajá. Y, y que eso está padre porque hay, hay cierta sofisticación y cierto glamour que está increíble, pero ¿quién usa eso? Sí. Y creo que eso pasa con la primera colección de Pierpaolo para Valentino, que es una colección bonita. No diría que es una colección sin sentido o chafa. No, para nada. Creo que es una colección bonita. Bueno, a mí me parece que esa colección es, es bonita, pero tampoco me, me quita el aliento, dirían por ahí. Y sus primeras colecciones creo que es un poco también de, desempolvarse de, de lo que traía heredado de María Grazia. Y vemos mucho todavía estos prints como muy étnicos de los que hablábamos. Para mí es hasta Couture 2018 cuando, cuando ya marca su cambio, cuando los estampados son estampados de flores. Cuando vemos colores y volúmenes gigantes, o sea, como mucho color block, que eso lo distingue mucho. Cuando vemos el juego de volúmenes enormes, en holanes, en, en sombreros, en todo. Ahí tienes toda la razón. Los sombreros son muy impresionantes de esa colección porque hacen ahí un statement clarísimo. O sea, quizá esa colección que digo yo de Sprint Summer 2017, todavía trae como el, hasta igual la hicieron juntos todavía, María Grazia y él, ¿no? Pero ya María Grazia se fue. Pero ahí es donde sí, coincido contigo, se hace muy evidente el cambio de, de dirección creativa. Yo creo que en, en los volúmenes y especialmente en el manejo de color. Totalmente. Que algo, es algo que María Grazia no hace bien, la verdad. O sea. No, María Grazia usa bien la paleta neutra. Ajá. Ajá, el bostezo. Entonces, el, 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 el color blocking de esta colección de Spring 2018 es una locura. O sea, como que, aparte veo perfecto en esos años como de el, el, ay, perdón, la, la aparición de los bloggers. O sea, de la, de las bloggers como, como en estos vestidos súper, con volumen. Ni como medio momento, Carrie Bradshaw. O sea, veo perfecto ahí ese momento de moda que le hubiera encantado, ¿cómo se llama la serie esta en Netflix? ¿De Voltaire? No, no, no. Emily in Paris. Emily in Paris. O sea, veo, veo esto. Sí, por ejemplo, aquí hay siete looks que se pondrán ahí. Justo, en ese, en ese mismo desfile, cierra con este look que se convierte en icónico, que es el de la capa muy grandota. Ajá. Y las plumas en la cabeza. Ajá. El, como el tocado que te tapa la cabeza. Ajá. Y la cara. Sí, la cara, ajá. Que ese, ese tocado, bueno, ese look lo usó Frances McDormand en la Met Gala. Sí. Y le prestó su sombrerito a todos, que es uno, un momento padrísimo que se lo puso Troy Sivan, se lo puso Jared Leto, como que todos jugaron con el sombrerito valentino. Ajá. Y este look volvió a salir apenas el año pasado en And Just Like That. Sí. Cuando van a la Met Gala, la amiga se pone ese look en rojo. ¿La amiga cuál? La, la, la amiga, ya sé, la amiga, ya sé cuál, la nueva. Sí, su nueva amiga. La nueva amiga de, de Charlotte o de. De Carrie. De Carrie, sí. Ah, no, es la amiga de Charlotte. Es la amiga de Charlotte, ¿no? Ajá. Que es muy, es muy extravagante. Sí. Sí. Y justo ese, este, algo por lo que hemos reconocido a Pierre Paolo con sus colecciones, es muy evidente en esta colección de Couture 2018. Ajá. Que son estos como, como capullos gigantes arrugaditos. Es que no sé cómo describirlo, pero es así, como estos vestidos, bueno, si vieron And Just Like That, cuando Carrie va a París a dejar a Big ahí en el Sena. En el río. Lleva este vestido naranja, ¿es naranja, no? Sí. Ese vestido naranja que tiene esa sensación como de arrugadito. Y ya me dice, ya, y es como un capullo así, arrugado. Ese, ese es como el clásico vestido de Pierre Paolo. Pero sí creo que a partir de aquí ya es como un. Y aquí hace un partado así. Una sucesión de momentos. 100%. Y momentazos que ya vamos a mencionar como, tal vez con menos cronología, pero. No, y. O sea, como, ¿qué momentos son para ustedes destacados? A mí me gustaba mucho ver Couture y me parecía muy destacado ver Couture con Valentino. Bueno, también cuando fue la pandemia, presentaron su colección Couture en video, que eran como estas figuras largas. Y que caían los vestidos como si estuvieran colgados, pero estaban con un modelo adentro. Ese se me hace como una hermosa forma de presentar un desfile sin tener un desfile en realidad, ¿no? Y que realmente apreciabas el peso del vestido, la textura. O sea, todo se veía perfecto en esa presentación de Valentino durante la pandemia. Estuvo increíble. Fue otoño-invierno 2020 de Couture. Y sí, era el momento en el que todos tenían que resolver como, fue como un proyecto de escuela. Es como de, a ver, todos sabemos, todos saben hacer desfiles. Enseñenme una manera creativa de presentar su colección. Digitalizada. Digital. Ajá. Entonces, fue. Mi favorita sigue siendo Loeve, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno, Loeve fue, es que Loeve en la Vox es guau. Pero me gusta mucho Valentino porque no fue el clásico desfile grabado, sino que hizo toda una instalación de moda. Y eso se me hace top. Y siempre tenía momentos que daban mucho, o sea, que se convertían en el momento de redes sociales. Aunque hemos comentado aquí que sí se siente que lo hace por amor a la moda y no por la viralización. Pero aún así, es tan potente que tiene estos momentos, como en Couture 2018 de otoño, que eran los pelazos. ¿Se acuerdan? Sí. Calla Gerber con, eh, con un pelo enorme, parecido al de Miley Cyrus en los Grammy de este año. Ajá. Y varias modelos tenían ese pelazo. También estuvo este vestido que hicieron meme de la capa verde que decían que era como de San Judas Tadeo. Ajá. Ese me encantó. Ese me encantó. Lo usó Jailo después de una portada. Sí. Me encantaba, me encantaba. Y también las capas, ¿no? Ahorita que dijiste capas. Las capas es otra prenda que Pierpaolo hizo viral. O sea, que todo mundo quería una capa de Pierpaolo. 100%. A mí, a mí yo creo que, o sea, me cuesta trabajo como, más bien, tengo muy claro los códigos que, este, el capullo, este, de pronto las plumas, este, los volúmenes. Pero aún así es como, no, no, siento que no hay un lenguaje valentino, ¿sabes? O sea, como que veo y veo las fotos y las colecciones y de pronto digo, pero cada temporada había algo muy chido que ahí, por ejemplo, se me acordó en 2021 que todavía estaba, estaba aquí de editor con ustedes y me acuerdo de las plataformas. Sí. O sea, y de ahí. Y fue muy emocionante. Y de ahí, Versace otra vez se trepó a esas plataformas y se volvieron un hitazo, ¿no? Sí, totalmente. Como, como, y las de Rick Owens también al mismo tiempo. O sea, como, como esta mega plataforma que parece que se van a caer todas. O sea, bueno, pero más bien da miedo. Exacto. Y también, y traían como Valenciaga y San Laurent la onda de la plataforma cuadradona como setentera, pero mucho más tímida. Sí, muy tímida. No, esto es, eso tiene Pierpaolo, que es cero tímido. Sí, 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 totalmente. Y, y este manejo del color extraordinario. Esta también, de pronto había estas como propuestas de make-up, así, el, el, la modelo pintada totalmente dorado. Este, o, o los, los sombreros también. Como que había esa, esa, hay esa fantasía de moda que además me parece que son unos años, hoy que lo vemos en perspectiva, muy gloriosos para la moda italiana. Porque en Gucci estaba. Alessandro Michele. Exacto, Alessandro Michele. Y, y acá Pierpaolo. Y entonces había como, como un, mientras todo el mundo iba en una cosa medio tímida, tibia, o, o por vender. Excepto Demna, ¿no? Que en Valencia ya estaba haciendo vestidotes y bla, bla, que regresó a hacer Couture. Como que había esta cosa de fantasía padrísima, que, que yo creo que me recuerda un poco, me da nostalgia, porque siento que me recuerda un poco a cuando voltábamos a ver la moda de Chavitos. Sí. O sea, es como. A mí eso es lo que me da tristeza en este momento, que siento que la moda tenía, siempre tuvo este lado, como dices, de fantasía, y como de emoción, de ver la moda también como un, como un arte. Y creo que estos diseñadores eran todavía la colita de, que no estaba haciendo solamente Ready to Wear, que incluso en el Ready to Wear estaban todavía vendiendo la fantasía de la moda. Y ahora siento que, me da ansiedad, como que digo, ¿y ahora quién? O sea, pon tú, Matthew en, Matthew en. Matthew Blassie. Ajá, en botega. Sí creo que tiene esa fantasía, distinto. Sí. O Jonathan Anderson en Loeve, con el saber hacer y la artesanía y todo, pero no tienen este lado como. Pero, por ejemplo, es como, visualmente, no es esa fantasía tan heavy, como, ves, esos jeans en botega, esa, ese total denim, y te enteras que es piel, y te dices como, guau, es otra fantasía, pero visualmente no te da lo que este Valentino Couture. Exacto, exacto. Al final, al final parecen jeans. Ajá, sí. Sí. Y también la otra cosa que decías, Peach, que creo que quiero, o sea, que creo que es importante retomar, tú decías que no encontrabas un vínculo entre Pierre Paolo y Valentino, y ya lo encontré. O sea, no, bueno, tal vez no es que encontré el hilo negro, pero para mí los vestidos, y cómo hacer un muy buen vestido largo, ese era el gran asset de Valentino. O sea, para mí, el gran creador de los vestidos de gala, como dijiste al principio, era Valentino, y ahora era Pierre Paolo, ¿no? O sea, como que le pasó la batuta, y ahí es donde se enganchó Pierre Paolo con el archivo de Valentino. Siempre hacia el final de la pasarela, incluso en los, o sea, en los primeros looks, pero normalmente hacia terminar la pasarela, aventaba un despliegue de vestidos largos hermosos, que todo mundo quería tener como una pieza, o sea, se va a casar tu hija, y se va a casar en las Vizcaínas, y piensas, quiero un Valentino, ¿no? Y entonces ese quiero un Valentino era un Valentino de Valentino o un Valentino de Pierre Paolo. Sí. Y eso se me hace muy bonito, como que ahí es donde se juntan, y ahí es donde me da miedo Alessandro o Miquel, pero ahorita vamos ahí. Ay, no, a mí me emociona muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Lo otro que le agradezco mucho a Pierre Paolo fue justo a partir del Couture 2021, en donde estaban las plata promotadas, empezó a incluir looks de hombre en los Couture. Entonces se volvieron como en algo regular. Entonces en todos sus desfiles Couture ya había al menos unas cinco salidas de hombre que me gustaban mucho. Yo sí tengo que decir. Sí. Porque obviamente no podía dejarlo pasar hablar de Beyoncé. Claro, por supuesto. Es que nunca lo vas a dejar pasar. No, pero la verdad es que Pierre Paolo fue un gran aportado en los looks de Beyoncé de los últimos, o sea, durante su era Valentino. No, y antes también, en el disco de Black is King, el que hizo con Disney, hay un look completamente de lentejuela con animal print, que es una locura. O sea, la capa y el... ¿Es este? Ay, no. Ay, no. Ay, no. La capa y el... Perdón, ahí va. La capa y el bodysuit era todo, era de alta costura y sale en una de las canciones de Black is King. Luego también cuando salió en un vestido naranja durante el On The Run Tour. ¿Este? Ajá, esa. Esa naranja que... O sea, esos volúmenes y esas cosas que han traído, que Beyoncé ha usado en diferentes momentos, me parece que se vuelven icónicos en un segundo. Incluso uno de los looks del final del Renaissance Tour, cuando Beyoncé vuelen el caballo... Ajá, uno es Valentino. Esa cosa plateada que cuelga es Valentino. Es como un recuerdo de esa colección couture que te gusta en donde cuelga. Ajá, tenía uno McQueen, que es que cuando yo fui al concierto era McQueen, porque estaba obsesionada con ese look. Y el otro, tienes razón, es Valentino. Y también es muy memorable para mí el look de Beyoncé de los Oscar 2022, amarillo, me parece memorable. Me parece espectacular. Es un vestido strapless amarillo, este... Sí, ¿qué es eso? Amarillo pollo. Sí, es como amarillo fosforescente. Ajá, y tiene las mangas del vestido. O sea, es strapless y las mangas se unen en el mismo lugar donde está el escote strapless. Sí, son como mangotas y es capa. Pero las mangas son capa, qué preciosidad, es hermoso ese look. Las capas son lo mejor de Pierpaolo. Y son unos grandes looks para Beyoncé. Hizo unos grandes looks para Beyoncé, sí, es cierto, bien pichón. Qué bueno que traíste a Beyoncé en la conversación. No, vean, en Black is King hay muchos Valentinos. Ajá. Échenle un ojo. Sí, es cierto. Está en Disney+. Oye. Les paso mi cuenta. Y también en el Renaissance Tour tenía un vestido blanco con guantes largos hasta acá y que tenía como una caída al frente que también es Valentino, según yo. Sí, sí, sí. Y usó un rosa Valentino también. Incluso la cosa de plumas que hablabas hace rato también tiene una que usó con... Valentino una Beyoncé. Ajá, sacó una Beyoncé con un vestido de Ivy Park de la colección rosa que era como rosa Valentino, pero para Ivy Park se puso una de esas. Que ya que lo mencionaste, no hablamos del rosa Valentino, que creo que fue uno de los logros más grandes que tuvo Pier Paolo. Como esa alianza que logró hacer también con Pantone y llamarle rosa Valentino a ese tono específico de rosa, creo que habla mucho de la influencia de una marca. Y el atrevimiento de un diseñador. Para mí es el atrevimiento de un diseñador hacer una colección completa en hot pink, que no es un color fácil, que no es nada fácil ese color. O sea, bueno, es bien padre, a mí me gusta mucho, pero la gente no es muy ácido a decir, hoy me voy a poner hot pink hoy para ir a, no sé, a comer con mis amigas. Pues no necesariamente. Y él hizo esa apertura de un color, una colección, un semestre entero, bueno, cuatro meses del semestre, vimos en las tiendas de Valentino pura ropa rosa. Y ver cómo permeó. Ese es un atrevimiento muy cariño. Y en todos lados. Y durante Fashion Week en París, el edificio de la tienda principal era rosa. El periódico era rosa. O sea, todo era rosa. Se hizo, eso fue además muy viral. O sea, hablamos de hacer una colección para redes sociales. Ahí la tienes. Y. No sé qué tantas ventas tuvo. Y ustedes creen, es lo que se dice, o sea, ¿y ustedes creen que se va por pocas ventas? Es que justo me puse a investigar eso, porque nosotros tres tenemos un chat. Y siempre estamos discutiendo cosas. Yo lo que vi, o sea, justo en 2023 no tuvo crecimiento. Ya. El último crecimiento reportado grande fue de 2022 a 2023. Con un 20%. Y después en el 23 creo que se estancaron un poco las ventas. Pero justo donde rompen las ventas, o sea, donde sube ese porcentaje que dice Jordi, es con la colección rosa. Que es Fall 2022. Y ahí despuntan las ventas. El problema para mí es que ese atrevimiento cuesta. Obvio. Porque ese atrevimiento, o sea, hacer algo tan impactante y tan sólido y tan fuerte, ¿qué esperas el siguiente? Pues no puedes bajar de ahí. Claro. Y eso es lo que le empezó a pasar a Alessandro, ¿no? Que cada vez la exigencia del público, ni siquiera creo que de sus jefes, que también seguro, pero. No. Era, ¿qué va a ser? ¿Y qué haces después de una colección toda rosa? Pues hizo una colección toda neutra. Y ahí es donde valió, valió Pierre Paolo como, o sea, yo me hubiera ido por el color bloco, por el rojo, o por, o sea, no una sola color. Es que luego hizo una toda negra, ¿no? Pero la negra es reciente. La negra fue apenas. Ya. Pero sí. Los diseñadores se despiden con colecciones negras. En serio se los hizo. La exigencia es durísima. Es como de no. Porque aparte los miden por trimestres. Entonces, si no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento. No, y ahí entiendo a Carla Welch que sí, que, oiga, no necesitamos tanta ropa. 100% no necesitamos tanta ropa. Es esta cosa de las metas. Pero no necesitamos este ritmo. Es terrible. Las metas inalcanzables, ya. O sea, porque es así como de que tenemos que vender 20% más que el año pasado. Y hablando de estas marcas, no hablamos de 20 pesos. No. Hablamos de millones. Entonces, imagínate, logras. Y Valentino no es nada barato. Logras crecer la marca en un 20% y llegas a un récord, pero solo te estás pidiendo la soga al cuello. Porque el año próximo, ¿cómo lo vas a lograr otra vez? Y se vuelve una exigencia tremenda. Yo creo que ahí estuvo el declive. O sea, yo creo que ahí fue, la expectativa fue muy alta. Todo es culpa del Rosa Valentino. No, no es su culpa. Es como te digo. Ajá. Te atreves a hacer algo muy fuerte. Y después, mantener la vara tan alta puede ser difícil. Y más en una marca como Valentino, ¿no? Porque tampoco hay mucho de dónde echar. Su siguiente colección es súper bonita. No quiero decir que no. A mí me gusta mucho su siguiente colección después de la Rosa. Pero no es tan fuerte. No la recuerdan. No. Yo me acuerdo que estuve muy expectante. O sea, sí. Pero y ahorita te digo, dime un look de la siguiente colección. Y sí, lo acabas de ver, pero no te acordarías. No, había las lentejuelas metálicas. Exacto. Y cerraba con como 10 looks de vestidos negros de noche. Pero igual, ¿no? O sea, yo ahorita que la vi dije, ah, sí me gusta. Y luego la siguiente. No me acordaba. Sí me acuerdo que la siguiente es poco memorable. Y la que sigue es la de las minifaldas de moño. Ajá. Pero sí, ya no volvió a tener. Ya no jaló. Y yo creo que es ahí el pex. Y la verdad es que lo que les decía ese día en el chat, yo no veo a nadie allá afuera con una bolsa valentina. Eso que dijiste se me hace importantísimo. O sea, es incluso como que el cinturón, por ejemplo, el que era el mega cinturón, me parecía que se podía haber hecho como una pieza que se vendiera todo el tiempo. O que la veía era súper seguido. Sí, que se convirtiera como la doble eje de Gucci. Y también creo que pasó esta cosa que las marcas todos quieren tener en un monograma. Creo que el de Valentino es muy poco acertado. O sea, como que... Esa vea no está. Pero es perfecto para una hebilla. Es perfecto para una hebilla, pero no sé si en full print. Ah, había un cinturón con ese billota de Valentino. Ese es hermoso, pero yo te digo, bolsas realmente... Y sí, 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 el look, ¿te acuerdas? De la BBBB, que hasta era un make-up look. Sí, el blanco y negro que además lo pasaron a la cara. Ajá. Inecesario. Sí, siento que tienes razón. En cuanto a zapatos y bolsas, se quedó en los stops. En los stops. Y de ahí aquí no ha habido. Y las grandes ventas de las marcas de lujo están en las ventas de zapatos y bolsas. Yo me acuerdo que así daba así... Yo decía como, me muero por comprarme los tenis, que eran de camuflaje, que además también fue una colección como muy importante para ellos. Sí, yo los tenía. Esos, con stops. Y yo de que, uh, los quiero y nunca los compré. Sí, yo los tengo. Sí, tú los tienes, exacto. Sí, es cierto. Pero ahorita que mencionas esto, también es cañón como hablamos de cómo Valentino influyó tanto en el regreso de la plataforma y de pronto la plataforma viral es la medusa de Versace. Ajá. Y no la Valentino. Porque le falta, porque hay algo que le faltan los accesorios. O sea, sí es verdad que no, no necesariamente, pero la, la fortaleza de Pierpaolo no necesariamente son los accesorios. Es esta cosa como que nunca tocan la calle. O sea, es, es, se ve divino en runway, pero ¿quién lo usa? Y se ve increíble en la premier de no sé qué, que iba vestida de rosas en Daya con esas plataformas, hermosa. Pero luego no lo ves en el street style, tienes razón. Sí, sí, sí. Y por eso me encanta que llegue Alessandro. Te voy a decir qué me pasa a mí con Alessandro. Bueno, solo quiero decir una cosa más de Pierpaolo. Su última colección Spring 2024 Couture es preciosísima. Preciosísima. ¿De Alessandro Mucci? No, de Pierpaolo. La última, la 2024 Couture es muy bonita. Se despidió bien, pero pues ahora. No, yo creo que dignísimo. O sea, todo el tiempo dignísimo. No, y su despedida, todo. Fue la de las transparencias la que tú estabas diciendo. Sí, la de las plumas, el color block, precioso. No, siempre dignísimo. O sea, sí creo que es un lugar que espero que Valentino y otras marcas sigan como conservando. O sea, que no sea todo así que comercial, 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 comercial. Porque si algo puedo ver es esa fantasía de moda que pocos, cada vez nos dan menos. Totalmente. Pero tú crees que nos va a dar fantasía de moda Alessandro otra vez. Sí. Te voy a decir que creo que hace muy bien Alessandro. Conceptualiza cabrón. O sea, el storytelling de Alessandro es muy superior. Sí, que el de Pier Paolo sí. Y que el de María Grazia y que el de, o sea, es como, como que, no sé cómo le hace, pero en Gucci siempre me emociona porque creo que viví de los mejores momentos como editor con Gucci. O sea, y él cambió muy cabrón la manera de presentar los desfiles, temporada tras temporada, trastemporadera, expectativa. O sea, el show, había show. Y además hay buena moda. O sea. Ajá. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Nada más que siento que él hizo un, él hizo un statement tan marcado en Gucci y tan de él. O sea, porque luego cuando te empiezas a ver. Lo que quieres decir, lo que quieres decir es que todas van a parecer abuelitas. No, lo que quiero decir es cómo le va a hacer. O sea, mi duda es, ¿cómo va a ser esa transferencia? De Gucci a Valentino. De Gucci a Valentino. De el Alessandro que era en Gucci al Alessandro que se requiere en Valentino sin ser que Valentino se convierta en Gucci. Yo lo que. De Alessandro. Eso es lo que a mí me da como un poco de miedo. Yo lo que creo que el rumbo que tiene que tomar es el, lo creo muy capaz. Creo que tenía de pronto estas creaciones muy espectaculares en Gucci de vestidos. Esta atención al detalle. Es capaz de hacer couture. Va a hacerlo bien. Pero sí creo que le tiene que bajar tres rayitas a sus referencias. Lo que tenía en Gucci era que estaba inspirado en María Antonieta, pero también en un robot futurista que al mismo tiempo era fetichista. Entonces tenías 30 mezclas de historias en una combinación súper ecléctica. Y creo que para Valentino funciona algo más pulido. O sea, sí el storytelling es muy importante en Alessandro, pero no podemos ver este aglomeramiento de referencias. Pero ahí les va otra. ¿Qué dices del aglomeramiento de tendencias? También los vestidos. El asset más grande de Alessandro no se ve necesariamente son los vestidos. Pregúntenle a Salma. Es como la peor época de la que se ha visto Salma. Y ahorita está Salma en Gucci de sabato. Se ve guapísima. Se ve hermosa. Sí, porque es que Salma minimalista es preciosa, me explicó. Pero Salma maximalista no. Y lo que sí es que Valentino sí puede ser muy maximalista. Que eso está buenísimo porque Alessandro es el más maximalista. Pero eso me preocupa a mí. Su fuerte no son los vestidos, ¿no? Entonces, a ver cómo lo resuelve. Y la otra es, su fuerte no necesariamente es adaptarse al lugar en el que trabaja, sino que ese lugar se vuelva él. Y algo que creo es que Valentino Garabani, o sea, el señor mismo. Sí, el señor don Valentino. Yo creo que él respeta que sea un diseñador romano. O sea, y Alessandro es muy romano. O sea, incluso Gucci transfirió parte de sus oficinas a Roma durante la estancia de Alessandro. Porque él dice, Roma es mi ciudad, es mi ciudad. Y Valentino es muy romano. Totalmente romano. Entonces, creo que me quedo tranquilo de que no es un demna. O una y un... Sí, o no es un escandinavo haciendo Valentino. Una moderna, ajá, ahí haciendo Valentino. Yo creo que sí trae como esta herencia, pero sí, entiendo que va a ser muy fuerte como la imposición de la identidad de Alessandro en Valentino. Y el merch, entiendo que es lo que te preocupe. Pero a mí me emociona. Pero la otra es que yo creo que va a sacar de los archivos quién sabe de dónde. O sea, se va a ir a buscar y va a sacar una bolsa que se va a volver sold out en un minuto. Y vamos a todos querer esa bolsa. O sea, también lo veo venir. Se lo deseo a mi chiquito. Porque también creo que, como Fibi Filo, ¿no? Son expertos en accesorios. O sea, yo veo todo lo que hace. De los tres que hemos hablado hoy, todos nacen de hacer accesorios para estas diferentes marcas. Exactamente. Vamos a ver, ¿no? Y yo creo que sí, la diferencia entre Alessandro y Pierpaolo es que Alessandro sí le sabe mucho el accesorio. O sea, sabe perfecto qué vender con los accesorios. Sacó de los escombros muchos clásicos de Uchi. ¿Qué creen que vaya a ser de Pierpaolo? Es que ya no hay, siento que ya no hay marca que lo sostenga. Chanel. Ya es una, bueno. ¿A poco no es Chanel? Sí, me, o sea, imagínate. Sería espectacular. Imagínate cómo sería eso. Yo, la verdad, ¿sabes qué pensé? Fendi. También lo haría hermosa. Me gustaría en Fendi. Sí, ay, me urge que Kim Jones siga siendo hombre en Dior y ya. Y ya. Y ya. Please, no más. Y ya, no need. No hace bien mujer. Perdón, pero ya. Sí, 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 sí. Me van a odiar la banda, pero neta. No, 100% lo hemos dicho. Es que no, Kim Jones es un genio haciendo hombre, no mujer. A mí Fendi me emociona ver menswear porque lo hace solita Silvia, pero cuando veo Fendi mujer. Ándale, Fendi sería padrísimo. Me encantaría que acabara en Fendi o en Dior. No, Dior no creo que lo aceptaría. No, Dior no va a pasar. Y creo que hay otra cosa que está muy divertida también de los chismecitos de la moda. Es Kering, que son los dueños de Gucci, que sacaron a patadas a Alessandro porque fue muy dramática la salida. O sea, no supimos bien qué pasó y ahora son 30% los dueños de Valentino. Pero no son los jefes máximos. No, pero van a ser. O sea, tienen el plan de que en cuatro años sean los dueños totales de Valentino. Pues en cuatro años lo vuelven a despachar. No, me encantó que, ¿cómo se llamaba el director, el CEO? El CEO. Así que dijo de, me encanta que Alessandro, así como de, nos volvemos a encontrar. Mira nada más. Porque también él era de Gucci. Sí. El CEO era el CEO de Gucci. Por eso está Alessandro aquí también. También. O sea, ahí el networking te da, te entera, o sea, ahí te das cuenta que sí está bien. No, es muy cañón, o sea, los CEOs de las empresas de moda siempre jalan a sus diseñadores. Imagínense a Valentino en Valencia, a Valentino, a Pier Paolo en Valenciaga, también lo haría padre. Estaría tremendo. Pero ahorita Valenciaga no tiene las tablas para volver a hacer una marca de moda real. O sea, es que... Las tiene, nada más necesita alguien que... Tiene la historia, solo que, ajá, por el camino por el que va ahorita... Imagínate cómo lo haría. Se quedan sin clientela. Porque para mí Pier Paolo es el Valenciaga de esta era, ¿eh? Sí. No, es que es un genio. El Cristóbal de esta era. Sí, es el Cristóbal de ahorita. Me parece el perfect fit. Lo que me parece mal es el camino por que lo han llevado. Salma, haznos caso. Exacto. Así de que ya no queremos pulseras de... Lipstrot. No, no. No, de que eran de... Como de tape. Ah, sí, no. De diurex. Pulseras de... O sea, ya, esas bromas ya no, güey. Ya, estoy harto. O sea, estoy harto de que... Ya no queremos un vestido de toalla. Ajá, todos los raperos y toda la música urbana es de que... Ah, Valenciaga. Y tú de que... Y... Pero ya ni siquiera. ¿Te has fijado cómo? Justo es que estuve haciendo un análisis cómo también ha caído cañón. Después de lo que pasó con la... Con la campaña. Con la campaña de los niños. Sí hubo una caída importante en Valenciaga. Me gustaría ver si en las ventas. Pero hasta en la tienda ya no hay tanta gente. Y en la calle ya no ves a tanta gente vestida de Valenciaga. Está duro, ¿eh? Ay, qué padre que viniste, Pitch. Muy gracias. Invítenme más seguido. Y Jordi ya, sí, que ya empacó. Sí, Jordi ya se va. Ya estoy listo. Bueno, Jordi, ¿dónde nos sigue? Síganos como arroba. Ah, no, no, espérate, espérate, espérate. ¿Cuál es su momento favorito de Valentino por Pierpaolo? Ah. No nos íbamos a ir sin decir... Ay, claro. Ya se me había olvidado esa estructura. ¿Troy si van en la Met Gala usando el traje rojo Valentino? No, tú primero. Yo soy limitado. Ay, sí. Yo fíjate que tenía como... O sea, un momentazo se me hace cuando Celine Dion llora en el desfile de Valentino de lo bonita que está la ropa. Se me hace como un eventazo. Pero mi momento favorito justo es su colección Couture en pandemia. Se me hizo una... Que él se sacó 10 más. El de los vestidos voladores. Ajá, A+, y plus y plus, en su assignment de traducir la moda a la era digital. Yo quiero agregar, es que voy a ampliar el mío. No solo es Troye Sivan, sino con los músicos, la relación que tenía. Los looks que hacía para Blanco eran padrísimos. Y los que le hizo en el Festival de San Remo dos veces eran top. ¿Ese cuál va a decir, Pichitilo? Y yo... No, la verdad me voy a quedar con Beyoncé en el animal print, en el full animal print. O sea, hay esta cosa que cuando te da algo gay gasp... Ajá. Así. Sí. Así, me acuerdo perfecto haber visto ese film. Y cuando se abre la toma de Beyoncé encima del coche con esa capota y ese body, es de que... Ok. Bueno, otro gay gasp de Beyoncé es cuando... En el video que sale con el vestido amarillo de Gucci de Alessandro y destruye el coche. No, no, pero ese es Cavalli. ¿Es Cavalli? Ah, siempre pensé que era Gucci. El del VAT. Bueno, sí es un gay gasp, pero le iba a decir, le iba a hacer una comparación que no funciona. Bueno, Jordi, ¿dónde nos sigue? Síganos en arroba hablemos de moda1 y arroba el guionbajo México. ¿Tú? A mí me encuentran como Jordi L. Rivas. A ti, Pich. Yo como Raúl guionbajo, A-L. Y yo como Candano Clau. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Bye. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.